Música 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 Allá en aquel baño sembrado de azucena Dejé mi joya hermosa, hoy me riñón a tu piel Mi única esperanza, mi saga la morena Cualada pura y bella, el ororor Yo guardo aquí en mi alma, eterna tu promesa Como religia santa, cenizo mi me oigo Y pasarán los años, y nunca harán firmeza Se secarán sus sombras, y oye papipo Música Hoy me parece verla, su negra cabellera Vecida por la brisa, oñeño peñobal Y sueño como un ángel, en noches placenteras Teniéndole a mis brazos, apalcan la verdad Música ¿Dónde estará entonces aquella novia ausente? Aquella diosa humana, sea la pengüe Yo busco ya en vano, cansado y sufriente Me sume la amargura, la ine y vigen nivel Allá en aquel baño, de ambiente milagroso Dejaba yo un día, mi amada tu pasión Y fue una tarde triste, que trémulo oloroso Por último le daba, que pide pollo ver Adiós, adiós, decía, con que es doloroso La diestra de su mano, y no es así Y yo siento un torrente, que bañará mis ojos Adiós, adiós, velena amada A evo se tiende Si el destino quiere dotarme de una virgen Yo pediría por ti, pereza, se tu pasión Eres la limpa más primorosa de nuestra siempre Que engalana con gracia pura seré tapón En los vergenes de mis ensueños brillan tus ojos Como luceros, como luceros, ya, ya y falco en llave Mi ansia sueña por ti, morena, de mis antojos Dame tus labios, tope tu pulpo, seré joven Ruego que escuche desde tu lecho, mi Teresita En tu ventana, en tu ventana, zapriamente, nañé mollear Para besarte con ansia loca, mi princesita Atamanopen de Yiba, arindese cambal Hoy en tu día vengo a traerte de mi amor Este presente lleno de flores de beboa Es que mi alma tanta tortura ya no soporta Marino, bésate, ajantame, te sé yucar Por Dios te pido que te levantes un momentito Para decirte na' pues ahí te reloja y buja Yo ya no pienso en este mundo ni un poquito Cambiarte niña, ayer te voy con la señora No pienso en este mundo ni un poquito Cambiarte niña, ayer te voy con la señora No pienso en este mundo ni un poquito No pienso en este mundo ni un poquito Pero te voy con la señora No pienso en este mundo ni un poquito En mojor va, ya cana ve y ya te va, ve a mi ma beboare O ananda ye jae, o y ku amu en die torpe Hase angayepo y puto ñati mo y sere kode Hase angayepo y puto ñati mo y sere kode Hase angayepo y puto ñati mo y sere kode Hase angayepo y puto ñati mo y sere kode Hase angayepo y puto ñati mo y sere kode Hase angayepo y puto ñati mo y sere kode ¡Gracias! La Biblia 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 La Biblia